En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos queridos, hemos llamado a esta predicación tutorial, un tutorial sobre la misericordia. Y vamos a tener tres puntos, tres partes de nuestra predicación. Primero, vamos a comentar por qué interesa hablar de misericordia. No es una palabra frecuente, fuera de la iglesia, no es una palabra frecuente. ¿Por qué es importante hablar de misericordia? Esa es la primera parte. Segunda, ¿cómo identificar la verdadera misericordia? Porque vamos a ver que es una palabra tan importante, y todas las palabras importantes resultan falsificadas. Lo que es valioso, lo falsifican. Por eso, los billetes de mayor denominación, son los billetes que la gente más quiere falsificar. Cuanto más valioso es algo, más falsificaciones tiene. Por ejemplo, la palabra amor, es una palabra importantísima en el corazón humano, por favor. Y por eso tiene tantas falsificaciones la palabra amor, porque es muy importante. Y así tantas otras. Pues la palabra misericordia tiene muchas falsificaciones, y por eso la segunda parte de la predicación. La segunda parte es, ¿cómo identificar la verdadera misericordia? Y la tercera parte es, ¿cómo formarnos en la misericordia? Algo que nos interesa a todos, pero que tiene particular interés para nosotros en familia espiritual, porque es uno de nuestros propósitos para este año. ¿Cómo formarnos en la misericordia? Entonces, son tres partes, muy sintético entonces. Primera parte, la primera parte es, ¿por qué es importante hablar de misericordia? La segunda, ¿cómo identificar la verdadera misericordia? Y la tercera, ¿cómo formarnos para la misericordia? Vamos con lo primero. Tengamos en cuenta que sin la misericordia, nosotros estamos en las garras de la violencia, en las garras de la injusticia. Lo que el Papa Benedicto llamaba, la ley del más fuerte. Donde no hay compasión, la ley que impera es la ley de la fuerza. Y el que es fuerte se impone, y el que es débil fracasa. Pero resulta que todos somos débiles en algún momento, porque estamos cansados, o porque somos muy pequeños, o porque somos muy viejos, o porque estamos enfermos. De manera que una sociedad que impone la ley del más fuerte, automáticamente va a ser una sociedad marcada por la crueldad. Por la crueldad para los débiles. Porque una sociedad sin misericordia es la sociedad que va a abortar. No me sirve, no me sirve ese hijo. Desaparece. Oye, pero es un bebé, ¿qué bebé ni qué nada? Desaparece, porque no me sirve. No conecta, no encaja en mi vida. Luego sale. Esa es una sociedad sin misericordia. Y como ya varios han dicho, la sociedad que autoriza que los papás maten a los hijos con el aborto, es la misma sociedad que luego va a permitir que los hijos maten a los papás con la eutanasia. Ustedes quítense la idea, hablando de eutanasia aquí por 30 segundos. Ustedes quítense la idea de que la eutanasia es una cosa voluntaria. Eso no es cierto. En los países donde se ha probado la eutanasia, cada vez es mayor y mayor la presión para que las personas se eutanasien, entre comillas, para que se suiciden. Países que lamentablemente van a la delantera en esas iniciativas de muerte, como decir una Bélgica, una Holanda, son países donde cada vez parece haber una mayor sed de muerte. Hay un proyecto de ley en Holanda para que haya eutanasia para niños. Y cada vez se amplía y se amplía más el deseo de muerte. Entonces, sin misericordia la sociedad se vuelve la jungla, se vuelve la selva, la ley del más fuerte. Lo mismo pasa en las familias, por supuesto. Una familia sin misericordia es una familia en la que la gente lleva continuamente las cuentas y todos tienen deudas con todos y la dureza nos hace daño a todos. Otra razón por la que es importante hablar de misericordia. Mira, porque los negocios más sucios de nuestra sociedad están conectados en algo y es cero compasión. Piensa los negocios más terribles. Por ejemplo, en Bogotá uno de los problemas que tenemos es el tema de los jíbaros. Aquellas personas que quieren inducir, que quieren llevar a la adicción especialmente a los niños. Entonces hay videos escalofriantes de personas que se acercan a las escuelas y empiezan regalándoles dulces con droga. De manera que el niño o la niña se vuelva adicto a esa sustancia. Cuando ya el niño se ha vuelto adicto, entonces ya se le puede empezar a pedir dinero. Y ahí tenemos una fuente de ingreso. Cuando uno piensa, ¿qué corazón tiene ese que está induciendo a la adicción a un niño? Pues, ¿cuál es el requisito, el primer requisito para ser jíbaro? Cero misericordia. No me importa el niño, no me importa su familia. Lo mismo sucede con otras lacras que tienen nuestro mundo y que para la mayor parte de nosotros están muy lejos. Pero son una realidad. Hermanos, la esclavitud existe hoy. Hoy existe la esclavitud. Eso significa personas que tienen posesión, que son dueñas de otras personas. Personas que son convertidas en juguetes sexuales. Especialmente niños y niñas. El turismo sexual es una plaga espantosa. Parece que el sector del planeta donde está peor la situación del turismo sexual es el sudeste asiático. Es algo realmente dramático. Es algo espantoso. ¿Cuál es el requisito para secuestrar niños o niñas, convertirlos en esclavos sexuales y hacer dinero con eso? ¿Cuál es el primer requisito? ¿Qué tiene que haber en un corazón para que sea capaz de hacer eso? Cero misericordia. No hay el menor rastro de compasión en esas personas. Entonces, fíjate, los negocios más puercos, los más crueles, los negocios homicidas de nuestra sociedad tienen una característica. Cero misericordia. Y por eso, cuanto más desaparece la misericordia, más abundan este tipo de negocios. Otra razón por la que es tan importante formarnos en la misericordia y producir una verdadera oleada de verdadera misericordia. Mira, otra razón. La soledad es el ingrediente principal en multitud de daños emocionales y mentales, especialmente en los jóvenes. Cualquiera de nosotros que se acerque y que logre conectar, porque a veces no podemos, nos quedamos cortos, pero cuando logras conectar con el corazón de un joven, que a veces lo ves agresivo, que a veces lo ves huraño, lo ves distante, lo ves adicto, cuando logras conectar con ese corazón, te das cuenta que el primer y el más grave reproche que tienen la mayor parte de los jóvenes es soledad. Una soledad que no se puede solucionar con nada. Eso no se arregla con regalos, eso no se arregla con tecnología, eso no se arregla con dinero en el bolsillo. Y esa soledad muchas veces, ¿de dónde proviene? Pues proviene de que cada uno está centrado en sí mismo, ese egoísmo que realmente nos seca, que realmente nos esteriliza. Es decir, falta de misericordia. El Papa Francisco ha dicho que la principal enfermedad del mundo hoy es una plaga de indiferencia. No me importa el otro, me he acostumbrado a que el otro está en su situación. Allá él y aquí yo. Otra razón más, vamos a dar dos razones más. Otra razón más, por la que es indispensable tratar de otro modo este tema de la misericordia. La otra razón es, date cuenta que nuestros centros educativos prácticamente no le dan importancia a esto. ¿Dónde están los colegios que formen en la misericordia? De hecho, muchos colegios, por no hablar de las universidades, muchos colegios, muchas universidades, le dan cero importancia a este tema. Entonces, ¿qué es lo que se enfatiza hoy en la mayor parte de la educación superior? ¿Qué es lo que se enfatiza? Yo tengo una pequeña lista aquí y creo que tú y yo vamos a estar de acuerdo en esta lista. Mira, lo que se enfatiza hoy en los colegios y en las universidades es sobre todo esto. Formar la inteligencia. Sobre todo la inteligencia matemática. Formar la inteligencia. La competitividad. Te enseñan a ser empresario y eso está muy bien. Te enseñan a que tengas tu emprendimiento, pero te enseñan a ser competitivo. Eso significa tú tienes que salir adelante. Tú tienes que lograrlo. De algún modo tienes que lograrlo. La idolatría del éxito. La mentalidad de élite. Hay que lograr meterse en el 1% de los exitosos. Hay que lograr caber en el 10% de los que tienen mejor coeficiente intelectual. Hay que pertenecer al club. Hay que entrar en la rosca. Esta es la formación que están recibiendo muchos de nuestros niños y niñas. Están recibiendo esta clase de formación. ¿Dónde están esos valores de compasión, de misericordia? No son frecuentes. Hay algunas iniciativas. Hay empresas que están tomando conciencia de su responsabilidad social y hacen cosas interesantes. Eso está muy bien. Hay colegios que tienen jornadas de trabajo, de visita. De hecho, esto que se llamaba en la época mía, esto que se llamaba, mira, que vas a hacer la alfabetización. Me acuerdo que ese era el nombre que tenía. Por allá, el siglo pasado, me tienen paciencia, por favor, los que son de años más recientes. En mi época, y algunos de nosotros recordamos, todos teníamos que tener alfabetización. Era una cosa interesante, porque la idea era que tú salieras de tu círculo, incluso de la gente de tu propia edad y clase social, y te acercaras a otras realidades. Yo recuerdo, por ejemplo, era yo un muchacho, tendría 15, 16 años, y yo me acuerdo que en mi caso, yo prestaba ese servicio de alfabetización en un colegio distrital del norte de Bogotá. Y para mí fue impresionante encontrarme con un grupo de niños y niñas, pero la mayoría eran niñas, y la mayor parte de las niñas, registraban problemas graves de abuso sexual. Yo no podía imaginarme que eso estaba sucediendo. Mi mundo era demasiado pequeño, mi mundo era, entre comillas, demasiado limpio. O sea, sí hay cosas que se han hecho, y sí hay cosas que se están haciendo. Solamente que digo, me parece que es demasiado poco, porque la tendencia egoísta que hay en muchísimas personas, realmente se lleva por delante esta clase de iniciativas. Entonces, hay que tener en cuenta que sí necesitamos hablar más de misericordia y formarnos más en eso. Una señora que tiene, bueno, murió ya hace unos años, una señora que realmente consideré siempre como una gran mujer de oración, ella me decía que una vez orando por la juventud, ella veía que llevaban a los jóvenes a los colegios, a las universidades, los llevaban a los colegios, y dice, y los conectaban a una especie de, una especie de inflador, como una bomba de esas de helio, y dice, y les iban agrandando, y les iban hinchando, hinchando la cabeza. Y al final del proceso, la cabeza de ellos era monstruosa, pero su corazón era cada vez más pequeño. Yo creo que, es una imagen exagerada tal vez, pero yo creo que tiene algo que ver con lo que estamos diciendo aquí. ¿Dónde están esos aspectos de compasión, esos aspectos de misericordia? Cuando hablemos de la verdadera misericordia, nos vamos a dar cuenta que esto es muy profundo. En este sentido, me parece que el Papa nos ha dado muchas enseñanzas. Una de las que más me gusta, es cuando él dice, la misericordia no consiste simplemente en dar algo. Esas donaciones, que cualquiera de quien, que tenga una cuenta en internet, puedes hacer. ¿Quieres donar a la cuenta de no sé qué? Y en tres minutos, y un par de clics, ya donaste, qué sé yo, cinco dólares, diez dólares, lo que sea, y ya con eso resolviste el problema. Vamos a ver en la verdadera misericordia que realmente la misericordia es transformante. Pero es que la misericordia es transformante para el que la recibe, por supuesto, porque encuentra una oportunidad, porque recibe un consuelo, porque obtiene una ayuda. Pero la verdadera misericordia es transformante también para el que la da. Si la misericordia no te hace distinto a ti, tú estás simplemente dando cosas, pero tú sigues siendo en el fondo la misma persona. Y como nos dice el Papa, realmente de lo que se trata es de que nosotros cambiemos. Bueno, sigamos. La última idea sobre este primer punto. Recuerda que hoy estamos más ágiles, es el fruto del poder de la Pascua en este encuentro. Entonces, la acumulación de injusticias es el caldo de cultivo, no sólo para la violencia, sino es el caldo de cultivo para todo tipo de entradas de los famosos neomarxismos. Como hemos comentado en otras oportunidades, usted lo puede buscar en mi canal de YouTube. Usted sabe, mi canal de YouTube se llama Fray Nelson, está al servicio suyo. Por supuesto, todo el material es gratuito. Si usted busca en mi canal la palabra neomarxismo o la busca en otros lugares, usted va a encontrar bastante información sobre lo que estamos diciendo aquí. Esencialmente, el neomarxismo es una teoría y también un método. Es una teoría de la naturaleza humana y de la sociedad, pero es sobre todo un método de transformación de la misma sociedad. Y lo esencial del neomarxismo es parecido a lo que decía el marxismo. Es decir, partir de la desigualdad, apoyarse en la clase desfavorecida, llenarla de odio y de fuerza para producir una gigantesca ola potente, poderosa y luego subirse en esa ola y lograr lo que tú quieres. Esa es la estructura básica del marxismo y del neomarxismo. La gran diferencia es que el marxismo pues quería fundamentalmente hacer eso en términos económicos. El neomarxismo se apoya en lo que sea. Entonces, por ejemplo, toda la crueldad, toda la dureza, toda la violencia doméstica, todo lo que se ha hecho en contra de la mujer, que por supuesto significa una terrible falta de justicia y una terrible falta de misericordia, es caldo de cultivo para que entonces en un momento dado una persona le diga a las mujeres ¡Ey muchachas! ¡Nos están maltratando! ¡Ha llegado la hora de la mujer! ¡Vamos a levantarnos! ¡Vamos a buscar el poder! Esa persona no le funcionaría ese discurso si no encontrara esa grieta espantosa de injusticia contra la mujer. Es decir, cada injusticia, cada maltrato, cada burla, cada daño que se le hace al pobre o al joven o al homosexual o a la mujer o al obrero, cada daño que se le hace a un sector de la sociedad es caldo de cultivo para el neomarxismo. Y ese caldo de cultivo tarde o temprano produce los resultados que hemos visto en distintos lugares. Bueno, yo creo que con estos argumentos nos damos cuenta por qué es importante el tema de la misericordia. Vuelvo a la frase primera. La frase primera era sin misericordia estamos en las garras de la jungla. Estamos en las garras de la sociedad pero eso ya no es sociedad sino en las garras de una selva donde únicamente rige la ley del más fuerte. ¿Esa es la sociedad que queremos? Por supuesto que no. Porque en esa sociedad no caben los niños con síndrome de Down. En esa sociedad el único lenguaje que recibe el que está deprimido es eutanasiate o sea suicídate o sea no estorbes. Esa sociedad es la sociedad es la sociedad a la que cada vez le sobran más personas. Le sobran los que no tengan el suficiente coeficiente intelectual, le sobran los que no sean de tal raza, le sobran los que sean débiles, le sobran los que sean ancianos. Es una sociedad marcada por la crueldad. Esa no es la sociedad que queremos y por eso necesitamos aprender qué es misericordia. Pasamos a la segunda parte. ¿Cómo identificar la verdadera misericordia? Bueno, lo primero que hay que decir aquí amados hermanos es que hay una misericordia que llamamos activa y hay otra misericordia que llamamos recibida. La misericordia recibida es la experiencia que tú tienes cuando llega la misericordia a tu vida. Eso es lo que llamamos misericordia recibida. Misericordia recibida es eso. Y hay que formarse para recibir la misericordia. Por decir una sola palabra ten en cuenta que si uno se deja llevar por ejemplo del orgullo pues definitivamente no va a encontrar misericordia. Hay una frase impresionante de San Agustín. San Agustín decía mi peor pecado era que yo creía que no tenía pecado. Entonces la persona que está endurecida es una persona que no va a recibir misericordia. Y por eso este tutorial necesita las dos cosas. Necesitamos formarnos para recibir misericordia y necesitamos formarnos para dar misericordia. Y las dos cosas son difíciles sobre todo cuando una persona ha tenido una vida dura cuando una persona ha pasado por experiencias bien complejas y bien tristes y tal vez se ha sentido solo esa persona muchas veces se acostumbra a no recibir nada de nadie para no deberle nada a nadie esa persona va a quedar bloqueada para recibir misericordia esa persona se va a instalar únicamente en lo que en otras predicaciones hemos llamado la lógica de la transacción es decir a mi no me vengan a ayudar porque se compadecen de mi y hay gente que siente fastidio no me compadezcan no quiero que me compadezcan no quiero que sientan pesar de mi y la persona se siente mal la persona no sabe recibir ayuda hay gente a la que le cuesta muchísimo trabajo recibir ayuda además no se nos olvide que recibir ayuda siempre implica un pequeño acto de que pues un pequeño acto de humildad y resulta que la humildad pues no es la virtud más abundante muchos de nosotros carecemos de humildad y la persona que carece de humildad difícilmente recibe misericordia pero bueno no nos adelantemos entonces la misericordia tiene dos grandes capítulos hay misericordia recibida que es la experiencia tuya de recibir misericordia como lo dice el nombre y hay otra misericordia que llamamos la misericordia activa es la que la mayor parte de la gente identifica con la palabra misericordia es la de las obras de misericordia es la de ayudar al que tiene necesidad etcétera entonces hay esas dos misericordias y ahora decimos bueno cuáles son las características de la misericordia recibida como se llega a la misericordia recibida que es la misericordia recibida ante todo es fundamentalmente esto lo dicen todos los santos la misericordia finalmente es una experiencia de amor es la rarísima experiencia de tú no tenías que hacer esto por mí lo estás haciendo y eso humaniza y eso levanta y eso devuelve dignidad y eso da fuerza pero eso también causa extrañeza entonces misericordia recibida es la extrañísima experiencia de usted por qué está haciendo esto usted no tendría que haber hecho esto por mí esa es misericordia recibida y la misericordia recibida es absolutamente increíble una persona puede volverse totalmente diferente totalmente diferente hay una historia impresionante de la vocación de un sacerdote este sacerdote no tenía grandes inclinaciones religiosas él era más bien un drogadicto y este hombre en su juventud era un drogadicto y como otras personas que han tenido una infancia muy dura y una juventud muy dura también él era muy violento muy violento y en medio de esa violencia y en medio de esa agresividad pues nadie se podía meter con él alguna vez tuvo un problema en la calle y pasaba por ahí un sacerdote y entonces el sacerdote le dijo ¿le puedo ayudar? y él dijo ni se acerque ni se acerque pero el padre no le hizo caso el sacerdote no le hizo caso cuando el sacerdote se acercó pues el muchacho este sintió que estaba violando su espacio y sobre todo la orden que le había dado a que no se acercara de modo que pues le ha dado un golpazo al cura y el padre recibe ese golpe pero no se aparta y le dice lo único que quiero lo único que quiero es darte un abrazo que abrazo ni que nada no me venga a mi con abrazos y le da otro golpe al padre y el hombre no se retira este se queda extrañado de porque ha recibido esos golpes y entonces el padre da otro paso y lo abraza y cuando este hombre despreciado de todo el mundo al que todo el mundo mira simplemente como un peligro que me va a hacer cuando este hombre siente ese abrazo empieza a derrumbarse empieza a llorar ese hombre que recibió ese abrazo ese hombre que recibió ese abrazo el mismo tuvo un cambio total y ese cambio total le llevó a tomar en serio su fe cristiana y un día lo llevó a ser sacerdote el mismo cuando el trató de averiguar quien era ese sacerdote que había aguantado un par de puñetazos no se si yo sería capaz de eso no hagan la prueba conmigo por favor cuando el trató de averiguar quien era ese sacerdote nadie pudo dar razón de como era el trataba de escribirlo como era de que estatura que aspecto tenía no hubo manera de identificar quien era el sacerdote el hecho es que eso fue el principio de esa conversión la misericordia recibida o sea tu has oído una palabra hoy se utiliza mucho una palabra que a mi no me gusta pues porque yo soy creyente es la palabra magia no me gusta la palabra magia obviamente pero te voy a decir utilizando ese lenguaje y solo por un momento es mágico experimentar eso esta persona no tendría que estar haciendo esto y lo está haciendo esta persona me está dando tiempo esta persona me está dando cariño para esta persona soy importante esta persona me ha regalado algo esta persona no me ha cobrado algo eso se llama misericordia recibida uno tiene muchas barreras uno mismo no conoce todas las barreras que tiene porque en un mundo duro es mucho más simple mentalmente hablando intelectualmente hablando en un mundo duro es mucho más cómodo seguir la ley de la transacción la ley de la transacción ¿cuál es? lo que yo necesite yo lo compro y lo que necesiten de mi me lo pagan y ya está me lo pagan en tiempo o de otra manera o me lo pagan en dinero me lo pagan es más simple eso es más simple intelectualmente y permite que el corazón que muchas veces está herido siga allá en su caja bajo llave metido en la nevera porque hay muchas personas que tienen así su corazón por las cosas que les pasaron la gente que ha vivido cosas muy duras yo he leído algunos testimonios de hijos de veteranos de la guerra de la segunda guerra mundial en concreto y varias personas de las que he leído testimonios dicen mi papá nunca volvió a hablar de la guerra es decir muchas personas yo lo entiendo como una especie de mecanismo de defensa muchas personas lo que hacen es tomar esas experiencias sellarlas por todas partes poner un candado meter eso en la nevera y ya está eso no existe como si no existiera es hasta cierto punto más cómodo eso si uno se pone a pensar cuáles son las grandes experiencias de misericordia recibida uno llega a una conclusión la misericordia recibida más grande de todas es el perdón porque si una persona incluyendo el caso de aquel drogadicto que luego se convirtió y todo lo demás si una persona está en necesidad todavía esa persona puede echarle la culpa al mundo el mundo es un asco el mundo me hizo así soy rebelde porque el mundo me hizo así todavía se le puede echar la culpa al mundo pero cuando uno tiene conciencia de que se ha equivocado entonces es ahí donde aparece la versión yo la llamo la versión más pura de la misericordia recibida porque la persona que sabe que necesita un perdón que necesita una reconciliación esa persona si que se encuentra en una situación muy difícil muy muy difícil cuáles son los momentos entonces vamos a mencionar cómo uno puede prepararse para una experiencia profunda de la misericordia recibida lo que yo voy a nombrar aquí esto que voy a nombrar aquí sirve para pedir perdón a seres humanos tal vez el perdón que necesito que me dé un amigo un hermano mi papá mi mamá pero también sirve para prepararse para recibir el perdón de Dios y para aquellos que quieren tomar en serio que quieren volver con fuerza nuestra fe católica esta guía usted va a ver que es prácticamente lo mismo que le dicen a uno cuando uno se va a confesar usted va a ver que es exactamente lo mismo mire cómo funciona cuáles son los pasos para la misericordia recibida primero hay que tomar conciencia de la primera necesidad de la propia necesidad perdón hay que tomar conciencia de la propia necesidad de la indigencia ahí es cuando usted da el paso decisivo ahí es donde usted deja la soberbia y deja la dureza yo necesito cada uno de nosotros puede decir yo necesito cosas distintas muchas veces uno puede tener incluso todo lo material y lo físico pero yo necesito compañía yo necesito cariño yo necesito ayuda yo necesito un buen consejo esas también son necesidades entonces lo primero es tomar conciencia de que uno si tiene necesidades que uno no se basta solo que sería muy bueno que pudiera uno recibir una ayuda eso eso es un gran comienzo ese es un gran comienzo segundo hay que tener conciencia de la propia responsabilidad muchas cosas de las que nosotros estamos sufriendo provienen de otras personas la mala educación que me dieron los errores de mi papá y está pintado mi papá y sus errores ahí están los problemas de mi mamá es que todo empezó con el abuelo uno tiene siempre otras personas a las cuales echar culpa pero hay que dar este segundo paso el segundo paso es yo también tengo responsabilidad cuando uno descubre esa parte de la responsabilidad de uno mismo ahí va bien orientado yo también tengo responsabilidad tú imagínate que esto pase por ejemplo en una familia porque hay dificultades en la reconciliación dentro de las parejas y las familias porque todo el tiempo estamos viendo a la otra persona el error que comete todo el tiempo estamos viendo lo que él o ella me hace es que mi papá siempre me dice lo mismo es que mi mamá siempre me trata así y a su vez pues el otro también dirá lo contrario lo que pasa es que ese hijo ha sido así toda la vida y nos estamos mirando siempre hacia afuera conciencia de la propia responsabilidad Jesús decía mira la viga que tienes en tu ojo conciencia de tu parte tú también tienes una parte tercero en la medida en que tenemos una responsabilidad aquí viene algo esencial algo que me parece que se está predicando demasiado poquito cuando hoy se habla de misericordia y es la palabra arrepentimiento no le tenga miedo a la palabra arrepentimiento arrepentimiento claro la frase dura es no me arrepiento de nada me arrepiento de nada eso hace que tú te sientas duro no me arrepiento de nada duro pero eso no te ayuda porque cuando tú dices no me arrepiento de nada en el fondo lo que estás diciendo es me niego a un modo distinto me niego a una historia alternativa dejarse quitarse apartarse del arrepentimiento es apartarse de la mejor oportunidad de cambio claro si vamos a convertir el arrepentimiento en una especie de autocastigo enfermizo que es lo que a veces se llama complejo de culpa o cosas parecidas si vamos a volver al arrepentimiento una especie de autocastigo indefinido estéril destructivo de eso no se trata arrepentimiento es la respuesta emocional sincera frente al error reconocido frente al pecado cometido frente al daño que se ha hecho el arrepentimiento libera porque el arrepentimiento hace que se restablezca el orden de la justicia dentro de ti y resulta que el orden de la justicia no solo tiene que restablecerse afuera de ti sino también adentro de ti y el arrepentimiento logra eso entonces necesitamos arrepentimiento pero ese arrepentimiento no es destructivo por eso decimos siguiente paso cuarto paso apertura al don del perdón esto vale siempre para Dios también con seres humanos es posible muchas veces a veces es más difícil a veces resulta casi imposible pero la verdad es que hay muchas más oportunidades de perdón de las que uno cree muchas más yo bendigo a Dios por la vida que me ha concedido por este servicio sacerdotal porque sabe una cosa uno como sacerdote tiene unas oportunidades únicas de asomarse como desde un balcón asomarse a tantas vidas y yo he visto los cambios que suceden lo que a mi más me impresiona son los retiros de varones este año algunos de ustedes ya saben este año tuve el retiro de hombres más grande que yo haya tenido en toda mi vida eran cerca de 600 hombres 600 hombres y en este retiro inmenso de hombres las expresiones de arrepentimiento las expresiones de confianza es una cosa lindísima en semana santa también tuve oportunidad de ofrecer el sacramento de la confesión y precisamente volvió a darse eso que para mi es como un milagro cuando una persona tiene más de 25 años sin confesarse y se acerca y dice tengo tanto tiempo pero mi vida pero mi vida puede cambiar yo quiero otra vida yo quiero dar un ejemplo distinto a mis hijos entonces arrepentimiento apertura al don del perdón es posible el perdón para mi es posible el perdón me abro al don del perdón si no te abres al don del perdón el arrepentimiento te lleva a la desesperación o te lleva al cinismo me abro al don del perdón yo sé que es posible yo sé que hay cosas que no he hecho bien no es yo no voy a seguir diciendo que todas las culpas las tienen otros yo también tengo culpa y yo me arrepiento de mis culpas y yo sé que hay perdón para mí yo sé que hay una vida mejor que me está esperando eso es lo que significa abrirse al don del perdón yo sé que hay una vida mejor que me está esperando de aquí tiene que seguir un propósito real de enmienda le fallaste a tu pareja le fallaste a tu esposo le fallaste a tu esposa por supuesto es necesario ese perdón ese pedir perdón pero el tema está en esta frase y donde está el propósito real de enmienda tiene que haber un propósito real de enmienda si no las palabras quedan vacías es necesario pedir abiertamente en esto la antropología de mi iglesia católica me parece una maravilla es liberador hablar es liberador hablar hablar decir mire la verdad mía es esta la verdad mía es esta la verdad es que yo si lo hice la verdad es que yo si lo hice en alguna ocasión estaba prestando un pequeño servicio pastoral en una cárcel y de nuevo estas son oportunidades que me ha dado el amor de Jesucristo se acerca a una persona que de hecho iba a salir libre iba a salir libre pero necesitaba confesarse y necesitaba confesarse básicamente para decir que el crimen si lo había cometido o sea ante la ley y todo lo demás si sale libre pero el necesitaba decir yo si lo hice yo si lo hice eso es verdad y yo necesito el perdón de Dios bueno el tenía su manera de pensar no tiene sentido que yo me quede aquí porque el estaba viudo y decía no tiene sentido que yo me quede aquí que mis hijos se críen mal en fin el tenía sus argumentos allá en su cabeza pero lo que quiero destacar es la necesidad de las personas de enfrentar su verdad de decir un día su verdad eso libera profundamente la verdad es esa la verdad es que yo he sido esto la verdad es que yo no he pensado las consecuencias la verdad es que yo he sido un egoísta la verdad es que no me importaba en aquella época la verdad es que no lo pensé lo suficiente la verdad es que hice muchísimo daño eso libera profundamente y por este mismo camino por supuesto es necesario pasar a la acción por eso muchas personas sobre todo aquellas que han cometido errores que no tienen reversa por ejemplo cuando ha muerto alguien como es el caso del aborto de lo más sanador siguiendo estos pasos es que la persona adquiera un compromiso en la lucha por vida eso sana profundamente obviamente eso no va a resucitar el bebé que fue asesinado pero esto sana de una manera increíble increíble siguiendo y sin quitarle importancia a los otros pasos entonces fíjate que hay todo un itinerario que le lleva a uno a experimentar la misericordia es un itinerario de que cuáles son las virtudes claves aquí las virtudes claves son tres la verdad la humildad y la esperanza esas son las tres virtudes claves para experimentar misericordia la verdad es esa la verdad es que yo he sido un egoísta la verdad es que yo dije mentiras todo el tiempo la verdad es que yo sabía que mi papá no me iba a creer pero si yo le decía la verdad no me daba la plata la verdad es que yo le mentí a mi mamá porque si no no me dejaba salir la verdad es que yo siempre presenté una imagen de niña buena pero en el fondo era una fachada era una mentira la verdad es esa verdad humildad y esperanza son las tres características que más te van a acercar a una experiencia intensa de misericordia esa es la que llamamos misericordia recibida y ahora yo hago una pregunta que puede ser más hermoso que puede ser más sano para el corazón humano que eso llenar tu corazón de verdad llenar tu corazón de humildad y llenar tu corazón de esperanza esa es la experiencia de la misericordia y mira es tan poderoso ese cóctel ese cóctel bendito de verdad humildad y esperanza es tan poderoso que esa es la alegría y es tan dulce que esa es la alegría que tantas personas hemos sentido al confesarnos una buena confesión en el fondo es eso es un baño un baño en la verdad un baño en la humildad pero un baño también en la esperanza hablemos de la misericordia activa cuáles son las señales de la misericordia activa cómo se reconoce la misericordia activa mira la misericordia activa tiene cuatro momentos la misericordia recibida tiene los siete que dijimos es todo un proceso cierto que uno va viviendo desde dentro la misericordia activa tiene cuatro momentos que son claves cuáles son esos cuatro momentos o sea ya estamos hablando aquí de cómo aprender cuáles son los rasgos más importantes para ser misericordiosos con los demás porque misericordia recibida es cómo hago yo 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 para acoger recibir misericordia pero ahora ya estamos en la otra misericordia activa es cómo hago yo para expresar para dar misericordia a otras personas la misericordia cristiana activa tiene cuatro momentos cuáles son ellos hay que acoger con compasión esto es lo que más insiste el Papa Francisco solo que yo quisiera que él insistiera igual en todos los cuatro pasos pero bueno lo primero es esto hay que acoger con compasión si no hay acogida no hay nada eso fue lo que hizo el padre de la historia de aquella vocación hay que acoger de una manera compasiva acoger a la persona acoger muchas veces significa escuchar acoger significa como también dice el Papa dejarme interrumpir acoger significa dar tiempo a la persona muchas veces lo importante es eso he oído por distintos lados me ha salido esta frase con distintas formulaciones y me parece que es cierta el arte más difícil para aprender en esta tierra es escuchar error que yo haya cometido entre muchos errores que yo haya cometido en mi vida pero error que yo cometo prácticamente todo el tiempo y de lo cual sé que tengo que enmendarme es esto yo necesito aprender a escuchar mejor ¿por qué? porque muchas veces yo siento que les estoy hablando de mí yo siento que yo cometo el error de que de una vez voy saltando a la solución que es lo que hay que hacer ah pues haga esto pues entonces haga esto y entonces así resuelve y muchas veces las personas lo que más necesitan no es que tú les pongas inmediatamente el parche que tú le digas esta es la pieza que le hace falta dentro de su engranaje dentro de su máquina la persona muchas veces necesita sentirse acogida eso es lo primero segundo se necesita una evaluación sabia una evaluación sabia ¿por qué hablamos de esto? me costó trabajo llegar a esta expresión ¿qué es una evaluación sabia? es lo que hace Jesucristo ¿tú te acuerdas de ese pasaje? todos lo recordamos en el que está nuestro señor predicando hay una gran multitud y le traen un paralítico y no hay por dónde meter al paralítico y entonces lo que hacen es que quitan una parte del techo y bajan al paralítico por medio de unas cuerdas cuando el paralítico queda delante de Cristo ¿qué es lo que hace Cristo? evidentemente la situación de ese pobre hombre es muy dura pero ¿qué hace Cristo? hace una evaluación sabia una evaluación sabia es darse cuenta qué es lo que realmente está viviendo la persona y qué es lo que realmente necesita la persona ¿qué es lo que necesita realmente? en ese pasaje del evangelio por ejemplo cualquiera de nosotros hubiera dicho pues lo que necesita este hombre es que lo sanemos de su parálisis ¿cuál es la frase que le dice Cristo? hijo tus pecados están perdonados ese es fruto de una evaluación sabia evaluación sabia es darse cuenta de dónde está la mayor necesidad de la persona dónde está el problema clave dónde está la ayuda que realmente necesita en el materialismo en el que vivimos actualmente en el pragmatismo en el que vivimos actualmente y con la presión que muchos hacen sobre la iglesia católica para que sea una institución socialmente relevante es muy fácil caer en que simplemente nos dedicamos a hacer obras materiales es muy fácil caer en eso demasiado fácil caer en eso pero mis hermanos nos falta esta evaluación sabia muchas personas necesitan cosas que no nos damos cuenta que necesitan muchas personas necesitan no sólo las obras de misericordia corporales sino que casi necesitan más las obras de misericordia espirituales no se te olvide que entre las obras de misericordia espirituales está por ejemplo dar un buen consejo al que lo necesita esa es una obra de misericordia espiritual entonces es necesaria la misericordia activa si hay que acoger a la persona de la mejor manera posible pero necesitamos evaluación sabia y si somos creyentes que creo que es el caso de todos o casi todos nosotros hoy aquí si somos creyentes viene un tercer paso hay que pedir una guía nosotros no somos jesucristo no cristo con su evaluación sabia ya tenía todo resuelto nosotros tenemos que pedir una guía una persona se acerca a ti es una compañera de universidad tu compañera de universidad que te tiene mucho cariño porque tú eres su amiga su gran amiga tú eres su amiguis tu compañera de universidad que prácticamente solo te tiene confianza a ti te cuenta la situación que está viviendo su situación es terrible su situación es muy difícil ¿por qué? porque está mal con los papás porque está mal con la familia porque se ha enredado mucho y tiene una gran dependencia efectiva del novio porque ha tenido una gran cantidad de sexo con el novio porque está embarazada si tú haces una evaluación sabia tú te das cuenta de que hay muchos dolores juntos y te das cuenta de que es una situación realmente compleja eso no tiene una solución fácil eso no tiene una solución feliz eso no es tomes esta pastilla esto es complicado esto es bien complicado pero además de la evaluación sabia muchas veces vamos a necesitar esa súplica de guía y de ayuda a Dios yo les pido a todos pero muy especialmente a mis queridos jóvenes aquí presentes no olviden hacer una oración cuando alguien les pide una opinión miren muchos jóvenes no se van a acercar a mí por el simple hecho de que soy sacerdote y ellos en este momento de sus vidas tal vez no se sienten tan cercanos a un sacerdote eso me pasa por supuesto con muchos jóvenes yo lo entiendo yo amo mis jóvenes pero eso no significa que necesariamente yo le inspire la confianza que quisiera inspirarle a todos en fin el hecho es que muchos no me van a buscar a mí ni a otros sacerdotes te van a buscar a ti a ti te van a buscar y las palabras que tú les digas en esos momentos dramáticos pueden marcar toda una vida pueden causar que esa vida se vuelva tragedia o pueden causar que esa vida aunque pase por un momento oscuro salga adelante entonces hay que saber acoger y hay que tener evaluación sabia pero por favor que no se nos olvide esto en la misericordia activa hay que pedirle una luz a Dios señor yo que le digo a esta amiga mía porque claramente ella está buscando apoyo emocional porque ahora cada vez es más fácil abortar por dar ese ejemplo o tal vez ella está tomando una decisión que consiste en que se va a ir de la casa pero se va a ir de la casa donde quien y hacer que y como va a vivir o ella va a dejar la carrera porque dice no esta carrera no es lo mío y tal vez si tiene muchos talentos pero simplemente está pasando por un momento emocional horrible entonces por favor por favor un poquito un poquito de esa fe si tienes esa fe no se te olvide hombre una oracioncita si una oracioncita por amor a esa persona que te está pidiendo una ayuda no se te olvide hacer una pequeña oración esa es la súplica de ayuda esa es la misericordia activa y finalmente por supuesto hay que pasar a la acción hay que pasar a la acción no nos podemos quedar nada más rezando y pensando hay que pasar a la acción aquí hay algo que hacer hay una palabra que decir hay que ayudar con algo hay una historia muy bonita que leí hace muchos años de una señora que cuenta de un accidente que tuvo su esposo es decir fue una situación absolutamente trágica porque el esposo salió a trabajar en el trabajo tuvo un accidente y la cosa más terrible es que el esposo murió en el accidente o sea por la mañana tenía esposo y por la tarde estaba viuda más o menos ese fue el cuadro este era un matrimonio que tenía varios hijos tenían cuatro cinco hijos no se cuantos por supuesto esta pobre mujer usted pongase en la situación de ella ella queda totalmente aturdida golpeada llorosa triste llena de preguntas en esas circunstancias tan difíciles llega una vecina esta vecina que además era muy amiga de la que pasó por esa situación esta vecina parece que hizo lo que estamos diciendo aquí compasión evaluación sabia no sé si rezó o no rezó porque el artículo no lo decía pero entonces después de ayudar con su presencia con su abrazo le dijo algo te voy a ayudar para que tus niños se arreglen para que tus niños se vistan porque ya había que ir a la casa funeraria te voy a ayudar con eso o sea el asunto de lustrar los zapatos de los niños ver que ropa se iba a poner cada uno de ellos esta pobre mamá estaba tan completamente en shock que ella no tenía cabeza para nada pero el hecho de que esta vecina le hubiera prestado esa ayuda tan sencilla significó no estoy sola alguien me está ayudando en este momento o sea hay que pasar a la acción a veces la acción es espectacular y heroica otras veces la acción es voy a organizar los zapatos de los niños ese es el fruto de una buena evaluación sabia ese saber que en un momento de desesperación tu le puedes a ese amigo que esta pensando en suicidarse a esa amiga que esta pensando en dejar la carrera tal vez tu le puedes dar esa sonrisa tal vez le puedes dar un abrazo tal vez le puedes decir mira hagamos una cosa no tomemos esta decisión en este momento porque no nos tomamos un café y conversamos un poco y esa pequeña pausa esa pequeña ternura esa pequeña paciencia marcó la diferencia porque ella que ya iba a firmar su aplazamiento de semestre su salida de la universidad ya no lo hizo esos son los esos son los pasos pero para eso hay que tener sabiduría lo que quiero destacar aquí es que la misericordia no es simplemente una explosión de emociones ahora voy a decir la frase con la que ya me están haciendo bullying escriba eso que le conviene escriba esa frase que le conviene la misericordia no es una explosión de emociones la misericordia siempre requiere luz sabiduría inteligencia y no riñe la inteligencia con la compasión de hecho el ideal es que la persona sea súper compasiva pero que sea también súper inteligente porque si es súper inteligente sabrá aplicar esa inteligencia para ver que es lo que hay que hacer donde está entonces la falsa misericordia en que consiste la falsa misericordia hemos dicho cuatro pasos cierto hemos dicho acoger compasivamente evaluar sabiamente suplicar ayuda y pasar a la acción si tú quitas cualquiera de esos cuatro ya tienes falsa misericordia por ejemplo si yo me dedico solamente a acoger acoger y acoger vamos a acoger a todos Dios no excluye a nadie nosotros acogemos a todos si ok pero Dios no se queda solamente acogiendo cierto Dios hace algo más Dios trae un cambio entonces hay gente en esas discusiones en redes sociales eso si que me ha pasado varias veces hay gente que entonces le dice a uno pero Cristo acogía a todos Cristo acogió al publicano Cristo acogió a la prostituta Cristo acogió a la adultera ustedes porque excluyen en ese momento uno respira profundamente con gran misericordia después de respirar uno dice mira por supuesto Cristo acogió a todos y nosotros debemos acoger a todos pero es que acoger no es el final de la película como quedó la gente a la que Cristo acogió esa es la pregunta como quedó que pasó con la gente a la que Cristo acogió Cristo acogió a la adultera todos la rechazaban el fue el único que la acogió totalmente cierto y que pasó con ella que hizo Cristo con ella bueno le salvó la vida pero luego le dice vete y no peques más o sea hay una diferencia y se marca una diferencia entonces verdadera misericordia activa porque antes hemos hablado de la pasiva que es tan importante o la receptiva la verdadera misericordia activa tiene siempre estas cuatro características esto vale también para los papás con los hijos y atención vale también para las abuelitas porque a veces las abuelitas se dedican solamente a compadecer y compadecer y compadecer pero se les olvida que se necesitan también los otros se necesita también la evaluación sabia y todo lo otro un buen papá una buena mamá se da cuenta de eso hace poco me escribía por ejemplo una mamá y me decía que tenía muchos problemas con un hijo más o menos el hijo había convertido la casa en su dormitorio hacía lo que quería a él tenían que hacerle todo en fin se había convertido en un pequeño tirano tanto el papá como la mamá estaban saturados de esa situación y llegó el momento en el que empezaron a poner normas no espérate es que en esta casa hay normas cuando empezaron las normas entonces el hijo más o menos empezó a hacer el chantaje emocional más o menos el chantaje era o me quieren así o me largo ese era el chantaje o me aceptan así o me largo ahí hay que hacer una buena evaluación una buena evaluación porque uno también tiene que darse cuenta en qué momento hay también chantaje emocional eso también hay que evaluarlo uno tiene que darse cuenta de eso acuérdese que hay muchas manipulaciones emocionales de los padres hacia los hijos de los hijos hacia los padres entre novios entre esposos te voy a dejar me voy a matar eso es pura manipulación emocional entonces resumen de esta parte y pasamos al último capítulo mis hermanos la misericordia no es una explosión de emociones la misericordia requiere lucidez requiere sabiduría requiere inteligencia requiere inteligencia bueno como se forma uno en la misericordia hay que tener en cuenta que la mejor manera de formarse en la misericordia está en la relación entre la misericordia recibida y la misericordia activa es decir las personas que tienen una experiencia más fuerte de misericordia recibida son las personas que van a tener mayor fuerza mayor constancia mayor creatividad en la misericordia activa trabajando con tantas personas y con los grupos que he conocido y con mi misma familia espiritual aquí yo me he dado cuenta de algo que el amor de una persona suele medirse por los obstáculos bueno o sea descubrí el agua tibia eso lo sabe todo el que se haya enamorado sabe que eso es así el amor se mide por los obstáculos lo que es capaz de detenerte la estatura de lo que te detiene es la estatura del amor que tienes eso también se puede escribir fíjese que yo no siempre digo escriba que le conviene eso también se puede escribir cierto o como me decían cuando yo estaba en primaria consignen y yo acabé tercero cuarto y quinto de primaria yo no sabía porque nos decían consignen sino que yo veía que todo el mundo escribía ahí en el cuaderno entonces yo decía habrá que escribir entonces luego aprendí que existía la consignación bancaria entonces por la consignación bancaria aprendí que había que escribir apuntes en el cuaderno entonces consigne consigne que el tamaño del obstáculo es el tamaño del amor entonces por ejemplo voy a trabajar por Cristo y de ahora en adelante voy a servir a Jesucristo lo que pasa es que se van a burlar de ti entonces ya no voy a servir tanto ¿qué quiere decir eso? eso quiere decir que ese es el tamaño el tamaño de lo que te detiene ese es el tamaño de tu amor entonces ¿qué es lo que pasa con la persona que ha tenido una experiencia fuerte pero fuerte pero fuerte sin acabar aquí con el atril pero fuerte de misericordia ¿qué le pasa a esa persona? primera Timoteo capítulo 1 que dice el apóstol San Pablo Dios se compadeció de mí Dios se compadeció de mí que soy el primero entre los pecadores Pablo sentía Dios me amó tanto 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 pero tanto pero tanto esa era su fuerza Dios me amó Galatas 2 me amó y se entregó por mí la fuerza de tu misericordia activa es la profundidad de tu misericordia recibida esa frase también te sirve la fuerza de la misericordia activa es la profundidad de la misericordia recibida el que ha recibido una misericordia con gran profundidad tiene muchísima fuerza cuando una persona realmente no quiere hacer algo lo que necesita es una buena excusa una buena explicación de por qué no se pudo hacer nada ¿te acuerdas la parábola de los talentos? no lo que pasa es que usted es uno que recoge lo que no siembra y pide lo que no ha dado entonces yo mejor metí todo ahí en la tierra y entonces ahí quedó el talento que usted me dio y ya no hice nada más entonces uno tiene que preguntarse ¿tú qué quieres en la vida? ¿excusas o resultados? ¡Wow! y fuera usted también escribía eso porque eso no está aquí en estos apuntes pregúntate ante cada compromiso que tú tienes ¿tú qué quieres? ¿excusas o resultados? porque hay personas hay personas que quieren excusas es decir quieren explicar por qué no se pudo hacer nada hay otras personas en cambio que quieren resultados ¿y cuál es la diferencia entre el que se contenta con excusas y el que llega hasta los resultados? ambos experimentarán obstáculos pero ¿cuál es la gran diferencia? el amor el amor porque es el amor el que logra rebasar el obstáculo el obstáculo siempre va a estar enamorar a esa chica que te gusta sacar adelante ese hijo que tiene una pequeña discapacidad lograr esa casa que consideras que es la que necesita tu familia luchar por ese empleo irte a ese país donde tú crees que está tu futuro todo tiene obstáculos todo pero es el amor es el amor el que logra vencer ese obstáculo y en este tema tan precioso en el que estamos ese amor se llama misericordia recibida y cuando tú empiezas a sentir de verdad Dios se compadeció de mí pero hasta el fondo es que me amó muchísimo hay una frase que usa nuestra muy querida Santa Catalina de Siena esa frase yo puedo decir que es de las que ha partido mi vida en dos el alma dice ella viéndose tan amada ya no puede excusarse de amar porque en el fondo uno está buscando excusas para amar pero tú hubieras podido hacer otra cosa mira se te dio este encargo se te dio se te pidió esta catequesis porque no la hiciste no no es que eso era muy difícil quedaba muy lejos esos muchachos estaban muy mal dispuestos además se iba la luz además yo estaba como medio afónico mire que todavía estoy un poquito mal todavía entonces la pregunta es esa el gran problema la gran pregunta es esa es el amor y el amor en esto es la misericordia recibida y cuando una persona se llena de misericordia cuando una persona tiene una experiencia bárbara brutal impresionante arrasadora de misericordia esa persona se vuelve incontenible y ahí tenemos yo creo que entre los ejemplos por favor hay que mencionar a un San Pablo o sea al hombre lo meten a la cárcel y él sigue predicando desde la cárcel a base de cartas y tenemos esas cartas Colosenses fue escrito desde la cárcel Efesios fue escrito desde la cárcel Filipenses fue escrito desde la cárcel y duró largo tiempo en una cárcel que era injusta y seguía predicando y él les decía yo no me avergüenzo estas cadenas ustedes no se avergüencen de mí sigan 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 y él estaba encadenado pero él no se preocupaba tanto ni siquiera por su propia injusticia ni por su propio dolor le preocupaba que siguiera la carrera gloriosa de la palabra de Dios ¿por qué? ¿por qué puede alguien tener tanto tanto impacto? porque había sido impactado el impacto que yo tendré es el impacto que yo recibí es así de sencillo si el amor tuvo en mí un impacto bárbaro ese amor de impacto bárbaro va a tener también un resultado y ese amor de impacto bárbaro va a tener un resultado en la misericordia activa el impacto bárbaro del amor es distinto en cada persona no todo el mundo tiene que haber pasado por yo fui drogadicto y yo golpeaba a mi esposa y yo robaba yo cometí pecados terribles yo estaba en una secta satánica no mira cada persona cada persona es única y te puedo asegurar que en tu historia o ya ha sucedido o está a punto de suceder esa maravilla del amor eso está a punto de suceder en ti y esa maravilla del amor de la misericordia recibida es lo que hace que tú llegues a la misericordia activa sobre esa base de amor sin la cual no se hace nada porque sin esa base de amor que es lo que uno tendrá excusas y usted porque no hizo eso estaba muy difícil estaba lloviendo mucho como los niños no con los niños de la escuela por allá creo que era Pauna o más adentro y entonces llegaron tarde a la escuela y los niños pues como era tan difícil el terreno llegaban a caballo y dice ella dice la profesora Pedrito ¿por qué llegó tan tarde? no porque el caballo le dio un trastorno y se echó y no quiso seguir andando ah Jaimito ¿y usted por qué llegó tan tarde? no pues mi caballo también le dio un trastorno y se echó y ya no quiso seguir y así varios ¿no? bueno y usted Javier usted no tiene caballo no profesora pero eso con tanto caballo por ahí tirado eso era difícil entonces tú tienes que preguntarte ¿yo qué quiero en la vida? ¿resultados o excusas? y la diferencia está en el amor y donde el amor crece es maravilloso lo que sucede el amor nos vuelve creativos el amor nos vuelve exitosos pero no con el éxito arrogante con el éxito vanidoso con el éxito egoísta el amor nos vuelve exitosos con el éxito de dar vida a otros o sea mi triunfo es que otros reciban vida ese es mi triunfo eso es lo que yo quiero ¿cómo se prepara uno entonces para la misericordia? mira hay una preparación general ¿no? hay que tener contacto directo con el dolor sin eso eso no se puede si uno no ha conocido el dolor de cerca y yo digo no es solo conocerlo verlo es olerlo ¿no? hay que olerlo en algunas ocasiones he comentado ese testimonio porque eso me sucedió a mi en mi juventud en el grupo de oración en el que yo estaba grupo de oración Espíritu Santo nos llevaron a una casa de misericordia un hogar de personas mayores dicen ahora en mi época eso se llamaba un ancianato nos llevaron al ancianato y cada uno de nosotros jóvenes inmaduros tal vez no suficientemente preparados cada uno de nosotros tenía que ir a una habitación donde estaba uno de esos adultos mayores es decir un viejito y cuando uno llegaba donde el adulto mayor cuando una persona como yo llegaba donde el adulto mayor lo primero que sentía era un impacto tremendo aquí en la nariz un impacto fuerte el olor de la persona que tal vez no puede hacerse bien que tal vez tiene problemas de falta de retención en la orina o lo que sea el contacto directo eso no se reemplaza con nada esto no se resuelve en escritorios esto no se resuelve en la comodidad de una pantalla es necesario sentirlo es necesario vivirlo es necesario estar ahí hay que estar ahí hay que ayudar a la persona a acomodarse en su cama y ver cómo está durmiendo y qué es lo que le está pasando hay que ver la persona que no puede llevarse la cuchara a la boca por el Parkinson que tiene y darle el almuerzo uno hay que darle la sopa y ver la sonrisa de la persona que dice pude almorzar antes de que se me enfriara la sopa usted sabe lo que lo conmueve a uno eso siempre se me enfría la sopa ¿por qué? porque no alcanza porque riega una cantidad pude almorzar caliente pude tomarme la sopa caliente porque usted me la dio esas experiencias hay que tenerlas eso no es que se lo cuenten a uno uno tiene que verlo y uno tiene que ver esos ojos que lo están mirando a uno para los que somos creyentes uno sabe que en el fondo de esa retina está Jesucristo ahí lo están mirando a uno entonces hay que tener ese contacto eso no se reemplaza con nada eso ningún libro te lo da eso no existe ninguna ¡ah! ni de Apple ni de Android ¿qué más se necesita? se necesita ver el ejemplo el ejemplo de los santos uno necesita acercarse a esas historias uno tiene que ver también el ejemplo de familiares o amigos mire si usted tiene cerca a una persona Dios sabe por qué le está acercando a la gente que le está acercando si usted tiene cerca a una persona que está comprometida que es generosa que es alegre que ayuda a otros usted mírelo como una bendición y mírelo como un llamado oiga si si esta persona hace esto yo por qué no yo me acuerdo estos grupos en una época eran muy grandes no sé qué tan grandes sean ahora grupos marianos de oración que había aquí en Bogotá y ellos tenían unas jornadas muy bonitas que llamaban las jornadas de los pocalanas y lo que hacían era repartir por ejemplo agua panela o repartir caldo a muchas personas indigentes iban en grandes grupos porque obviamente hay que cuidar también la seguridad seamos sinceros iban en grandes grupos pero repartían sopa repartían caldo repartían chocolate con almohábanas y era un ambiente muy bonito y la mayor parte de ellos eran jovencitos y jovencitas bien cuidado repito porque no se trata de hacer tonterías pero es extraordinario lo que eso significó en esas vidas mira ese hombre que un día va a ser el gran gerente de la gran empresa si ese hombre ha visto la sonrisa de un indigente que se toma un chocolate con una almohábana lo que nunca hubiera podido pagar o nunca había sabido apreciar ese gerente ese alcalde ese edil ese empresario que ha visto esa sonrisa va a ser un empresario distinto entonces esta es la preparación general uno tiene que tener esa clase de experiencias eso es indispensable termino esta parte de la preparación general es necesario tener conciencia y para esto se necesita cierta ayuda de que no todas las miserias son corporales es la tercera vez que insisto en este punto en esta predicación no todas las miserias son corporales cuidado con eso porque estamos metidos en un mundo que básicamente pues es materialista y pragmático entonces necesitamos tener en cuenta esto y luego está la preparación particular que es la preparación particular es como te organizas tú para que la misericordia óyeme esta frase que me encanta para que la misericordia no sea una anécdota en tu vida la misericordia no puede ser una anécdota quienes ya me han escuchado otras veces en familia espiritual saben que a mi me hierve la sangre cuando oigo esa gente que dice ah si yo estuve en esos grupitos si yo también asistí a esas charlas y yo me acuerdo si eso era si no es una anécdota mira Cristo no quiere ser una etapa en tu vida Cristo no quiere ser un pedacito ni una anécdota ni una foto en tu instagram o en tu facebook Cristo no quiere ser un pedacito Cristo quiere ser un ingrediente permanente y poderoso que bendice tu vida y a través de ti bendice a otros entonces es aquí donde llegamos a la misericordia particular la misericordia que aquí llamamos particular es cual va a ser tu modo de ser misericordioso la misericordia general son experiencias que uno tiene y están muy bien esas experiencias y de esas yo les podría contar tantas tantas yo me acuerdo una vez que estábamos en una semana santa en Cúcuta y en el recorrido del viacrucis pasábamos por la zona de tolerancia porque además allá está la parroquia nuestra en Cúcuta la parroquia San Martín de Porres en Cúcuta y nos tocaba entrar a evangelizar en casas donde se sabía que había prostitución obviamente esos días no pero se sabía que había prostitución y llegar allá esas experiencias son impresionantes hablar con esa persona que tú sabes que tiene una historia que tiene un dolor esas experiencias uno las necesita las experiencias de duelo que yo he tenido por ejemplo allá en la zona de Tibú me acuerdo en una zona que se llama Campo Giles me acuerdo en Campo Giles el estar caminando con unos niños y de pronto el niño se para y me dice mire padre aquí fue donde mataron a mi papá eso uno tiene que oírlo uno tiene que oír eso esas cosas te tienen que pasar porque si no uno cree que la vida es simplemente donde uno se mueve en los auditorios en los que uno está en la universidad en la que uno está en las páginas que uno visita en los centros comerciales o donde tú estés porque las vidas son muy distintas esas experiencias hay que tenerlas las experiencias de la cárcel esas experiencias de la cárcel son claves yo he estado en cárceles en distintos lugares visitando a estas personas y eso es impresionante para uno y es muy formativo a mí me tocó visitar a un hermano sacerdote calumniado por un asunto de abuso yo sé que hay muchos problemas de abuso y es una vergüenza y es una lacra de la iglesia católica pero también hay sacerdotes falsamente acusados y yo tuve que visitar a uno de ellos en la cárcel modelo aquí y es con todo el requisito y con todo lo que te revisan y con los rayos esos y con que usted no lleve nada metálico hay que entrar ahí y hay que sentir eso eso hay que vivirlo pero insisto todas esas experiencias con presidiarios con campesinos con agonizantes con con tantas personas con discapacitados la experiencia de los discapacitados es tremendo para mí la más fuerte fue en Lima la experiencia con las hermanas de la caridad con las misioneras de la caridad en las afueras de Lima una cosa impresionante esas cosas hay que vivirlas mira tu vida está incompleta si tú no conoces esa parte de la realidad pero todo eso se llama misericordia general todas esas son experiencias que te van impactando que te van impresionando que te hacen distinto yo soy distinto y todavía me falta tanto ¿no? pero yo soy distinto en buena parte por esas cosas que han sucedido yo no podía entender que un niño tuviera que decirme donde asesinaron al papá eso es una cosa demasiado dura pero luego viene la misericordia particular ¿a qué llamamos preparación para la misericordia particular? misericordia particular significa ¿cuál va a ser la dimensión de misericordia en tu vida? o sea yo procuro ayudar ¿cierto? yo procuro ayudar con lo que yo soy pues soy sacerdote soy predicador yo trato de ayudar con lo que yo soy como sacerdote y hago lo que puedo a veces me sale bien a veces regular o mal pero tú tienes una tarea también hermano tú tienes tu tarea entonces ¿cuál es tu misericordia particular? ¿cómo se prepara uno para eso? mira decía San Vicente de Paul que es de los expertos de los PhD en misericordia en la iglesia católica San Vicente de Paul decía San Vicente de Paul para prepararte a la misericordia particular cero ilusión cero no imagines al pobre no imagines como te vas a sentir la imaginación la ilusión la fantasía no sirven y él hace una descripción de como son los pobres que se han encontrado son rudos son ignorantes y muchos son desagradecidos eso es realismo entonces la misericordia particular no puede ser ay a mi me parece tan lindo me parece tan tierno es que uno ve y es así no así a base de ilusión no realismo segundo es necesario que tú conozcas tus propios dones que te conozcas un poquito a ti mismo como nos dice Santa Catalina de Siena no todos tenemos los mismos dones hay personas que yo admiro muchísimo muchísimo la gente que está trabajando por ejemplo en los centros de migración en Grecia en las islas de Grecia uno ve algo de eso en las noticias pero hay gente que trabaja y hay campos para inmigrantes toda esa gente que atraviesa el Mediterráneo en Balsas ¿a dónde llegan ellos? pues llegan a centros y esos centros no se atienden solos hay gente que está ahí hay gente que trabaja ahí hay gente que sirve ahí hay gente que ayuda ahí yo creo que yo no tengo ese talento yo creo que yo no podría yo te puedo asegurar que hay cosas que tú puedes y yo no puedo estoy seguro de eso estoy totalmente seguro de eso entonces es bueno que tú conozcas tus talentos tú para qué eres bueno te aseguro que tú puedes cosas que quizás nadie más puede y es algo increíble ¿qué más hay que hacer para prepararse a la misericordia particular? mira se necesita guía guía ¿qué quiere decir? mire los francotiradores los lobos solitarios los llaneros solitarios no sirven en este cuento se necesita comunidad y se necesita guía porque uno se puede meter también en situaciones muy muy complicadas casi cualquier sector de la población puede recibir ayuda pero mucho cuidado porque no se pueden uno no está hecho para todo uno no está hecho para todo acuerdes esas personas que dicen no pues yo quiero conocer cómo es el tema de la guerrilla no sé qué y les lavan el cerebro algunas veces a eso le llaman una variación del síndrome de Estocolmo entonces tú ten presente tú quieres ayudar y tú puedes ayudar pero tú no puedes ayudar a todo el mundo hay cosas que son demasiado fuertes o necesitas más entrenamiento o necesitas mejor capacitación entonces conoce los talentos tuyos prepárate misericordia particular significa la dimensión de la misericordia que va a acompañar mi vida y una vez más te lo digo y no siento ninguna vergüenza en decírtelo estoy absolutamente seguro de que hay cosas que tú puedes y yo no puedo y yo me siento orgulloso de que tú sí puedes y yo no porque así nos quiso Dios y eso es bueno y poder ayudar así es bueno entonces se necesita guía se necesita comunidad y se necesita después de que todo eso se va dando se necesita organización organización no empezar por la organización lo más importante no va a ser el cronograma no eso no es lo más importante pero sí se va a necesitar organización ese sí es un hecho hay el momento en el que se necesita organizarse ver cómo van a ser los recursos ver cuáles van a ser las autoridades Jesucristo nos dijo una cosa y con esto termino Jesucristo dijo el que va a edificar una torre primero hace un presupuesto ¿no? primero ve si tiene suficiente para acabar su torre o sea tiene suficiente para acabar el edificio entonces tú tienes que medir también tus fuerzas porque a veces la cosa es complicada la cosa es complicada hay comunidades que tienen cosas tan fascinantes mire hay una comunidad que son los escalabrinianos Monseñor Scalabrini tenía una gran preocupación por los inmigrantes y por las personas que quedaban sin hogar y por la población flotante que estaba moviéndose por distintas razones en los mares y por tierra y por todas partes los escalabrinianos para mí son impresionantes yo no tengo ese carisma le repito es que hay muchas cosas que yo no puedo pero la formación de los escalabrinianos ojalá les vaya muy bien en todo pero es que es increíble porque desde el principio los van mandando a otro país y tú tienes que pasar dos años en Brasil haciendo la mitad de tu filosofía y luego otros dos años por ejemplo en México y luego se necesita que aprendas otro idioma entonces vas a hacer tu teología en Italia y luego necesitamos que aprendas otro idioma muchos de ellos hablan tres y cuatro idiomas yo me encontré amigos escalabrinianos en Australia concretamente en Melbourne encontré unos amigos escalabrinianos colombianos o sea a mí eso me hace feliz además pues porque soy colombiano colombianos hablaban tres y cuatro idiomas uno de ellos hablaba portugués italiano inglés por supuesto estaba en Australia y español hablaba cuatro idiomas increíble o sea la labor de este hombre otro de ellos hablaba japonés que para mí pues siempre es una cosa como exótica o sea tienen una preparación única yo tal vez no serviría para las obras de misericordia que ellos hacen tal vez yo no serviría pero que bonito lo que ellos están haciendo todos tenemos un lugar en el camino de la misericordia todos tenemos un lugar y si nos dejamos llenar si nos dejamos capacitar por el amor de Dios y por una buena guía y comunidad estoy seguro que podemos dar mucho fruto gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo que nos dejamos